Antonio Lúquez Gutiérrez de 55 años se quitó la vida mediante la modalidad de suspensión al interior de su vivienda en el barrio primero de mayo de Valledupar. Este martes la Policía Nacional confirmó la muerte de un hombre mediante la modalidad de suspensión en la carrera 21 número 2732 del barrio primero de mayo de Valledupar. La víctima fue identificada como Antonio Lúquez Gutiérrez de 55 años. Según lo manifestado por las unidades policiales que atendieron el caso, el cuerpo fue encontrado suspendido de una cuerda atada al cuello en el patio de la vivienda. Familiares indicaron que Lúquez Gutiérrez residía solo en la casa. Asimismo, indicaron desconocer los motivos que conllevaron al hombre a quitarse la vida. La inspección técnica al cuerpo fue desarrollada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.